No te pido nada, yo no soy mujer, regala, ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras, cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca, si quieren todo esto, que nos pongan la roca Nunca había sentido, algo tan grande, y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa' cuándo?